Un grupo que conquista tu mente y tu corazón, Tropical San Andrés Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa amará No me acuses, por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar ¿Cómo me debe terminar? No te quiero por llorar Dame un beso y di adiós Pronto el tiempo va a pasar Aunque te extrañe, no volver No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar ¿Cómo me duele terminar? No te quiero por llorar Dame un beso y di adiós Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Y un saludo especial para mi gente de Yopoaclan Saludos a que me hacen Mojaca Y toda la tierra mazateca ¡Sacule! Impresionante Impresionante ¡Sacule! ¡Sacule! ¡Sacule!